Carlos María Alievi y el señor Jefe del Estado Mayor General del Ejército, General de Brigada Carlos Presti. Se entonarán las estrofas del himno nacional argentino. Personal, saludo. Personal, saludo. Personal, saludo. Personal, saludo. Personal, saludo. Personal, saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!